Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Assassin's Creed Unity. En este caso, creo que es posible que vayamos a jugar una misión cooperativa, pero no, porque creo que en sí el juego no lo quiere enseñar, es decir, nos lo está mostrando en el modo historia, ¿vale? Porque yo en cooperativo, pues yo aquí no voy a jugar, sino que voy a jugar la historia, ¿vale? Bueno, se supone que este es nuestro compañero. Vamos a empezar, dice, graduación. Bien, tras casi un año de entrenamiento, Arnoy ya está listo para ser un asesino de pleno derecho. Solo debe completar una última tarea. Pues venga, vamos. Vamos a ver cuál es la tarea que nos han asignado los asesinos. ¿Cuál es la misión? La misión es prepararte en tu posición y no hacer preguntas, mendrugo. ¡Mendrugo! Vivo para servir. Vale, cerrar. La dificultad de la misión se indica con diamantes, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Cuanto más diamantes veas, más difícil será la misión y más fuertes los enemigos. Tu nivel de jugador también se representa con diamantes. Cuanto más diamantes tengas, mayor será tu nivel. Aumenta tu nivel de jugador comprando habilidades nuevas y mejorando el equipo, ¿vale? Vale, que se supone que estos son los, este es el dinero, son los florines creo que son aquí en este juego, ¿vale? Ya, el resto no me preguntéis, ¿vale? ¿Ya está? ¿O ha quedado claro? Sí, ¿no? Vale, pues ya está. Pues ya lo iremos descubriendo esta vez porque yo no tengo ni idea, ¿vale? ¿Qué se supone? Blancos asesinados. Asesino, asesinato de decobertura. Vale. Tengo que matar, ¿de decobertura se refiere desde las alturas? ¿O puedo utilizar el camión ese de trigo, atraerlo, matarlo y eso es una cobertura? Eh, no lo sé, pero me parece ideal tirarme aquí. ¿Y silbar? ¿No puedo silbar? Oye, quiero silbar, ¿eh? Jeje. ¿No puedo silbar? Oye, yo quiero silbar. A ver. Tío. Tendría que haber matado, tendría que haberlos matado desde arriba, tío. Sabotear. Oh, tío, ¿a dónde me meto yo ahora? Vamos a ver por aquí. ¡Ueh! Vamos a ver. A ver si me puedo pasar. Este se está moviendo. Venga, ¿a abandonar cobertura? No, yo quiero... ¡Eh! A tomar por culo. Vale. Lo he matado, pero no me han visto. Vale, bien, 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 bien. Eh, ha sido una cagada mía. En condiciones normales, ahora mismo estaría muerto rodeado de enemigos, ¿vale? Vale, bien, bien. Venga, no lo vamos a hacer las coberturas. Vamos a matarlo sin más, ¿eh? Ahí está. Este va a ser el único que voy a matar bien por la espalda, ¿vale? ¡Hala! Ahí los riñones, cómo te duelen. Vamos. Oh, tío, qué lástima, tío. Es que lo he hecho muy mal. Y sabotea la alarma. Vamos a sabotear la alarma. Y ya está. Ya tengo 100 puntos de credo, tío. Pero lo he hecho. Mal no. Muy mal. Guillaume de Roussel ha aceptado generosamente el precio, 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siver. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. ¡Cáriten! Pero ¿cuándo? ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! La protección. ¿Y bien? Vamos. La próxima vez. Hablo antes de que grite. ¿Por qué nos quedamos aquí? Si Siver sigue vivo. ¡Mato a Messier de la SER! Paciencia. Siver no es el objetivo. Hoy no. ¡Ay, coño! El consejo espera nuestro infarme. He fallado. Vamos a saquearlo. Objetivo completado. Llévate las pruebas. Debes de escapar de la zona. ¿Eh? Dice bomba de humo. Pulsa 4 para seleccionar las bombas de humo. Y una vez adquiridas, pulsa F para soltarlas. Vale. Tengo bombas de humo, ¿sí? Venga, vamos. Está muy bien. Está muy bien, tío. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Aunque se utilicen. Uy, tío, ¡corre! Como la putis. Tío, que tiene muy poquilla vida. Tío, ¿cómo puedo hacer para tener más vida? Vamos a seguir por aquí. Pues sí que estaba tensa la cuerda, ¿eh? ¿Por aquí abajo? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Asesinatos con cobertura? Así que a ver. Vale, vale. Déjame que lo saque anda un poquito. No me deja, no me deja. ¡Corre, mendrobo! Tío, oye, tengo muy poquita vida, ¿eh? Tengo muy poquita vida. Un tiro me mata, ¿eh? ¡Corre! ¿Para dónde hay que correr, eh, tío? ¿No? No puedo correr, ¿no? No la puedo cagar, ¿eh? No la puedo cagar. ¡Ah! Tío, no. Es que tenía solamente un punto de vida, tío. Y no he sabido, no sé todavía cómo se... Como... Tengo medicinas. De hecho, es que antes he robado una. No sé si estaba grabando cuando la había robado o no, pero... Creo que no. Venga, vamos. Vamos. Vámonos. Oye, la alarma no estaba saboteada, tío. Bomba de humo. Vale. ¡Auyéntalos con humo! ¡Pam! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre para arriba! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Déjate caer! Pero vamos a ver, déjate caer. Métete por aquí. Y ahora te metes, joder, tío. Eso es lo que... Eso es lo malo. Pero no solamente esta Assassin's Creed. Esto sí que... Esto sí que de verdad que es un fallo. Que lo tienen... Es que en verdad lo tienen todos, ¿no? Esa... Esa... Lo hacen todo tan automático que no... Vale, eh... Mantén F y suelta para lanzar bomba de humo a los enemigos. Pero es que no quiero bomba de humo, ¿o sí? ¿Quiero bomba de humo? Venga, va. Por ser... Pero a ti también te mato. Ay... Y este... Ah, bueno, este ha muerto ya por mi compañero. Es muy bueno. Cuando quiere. Venga, vamos. ¡Vámonos! Oye, estamos aquí muy expuestos, amigo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te van a entretener contra estos, tío. ¡Vámonos! Ha completado dos de los cinco eventos multi... Completa el conjunto y gana... No, 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 no. Pero es que no me interesa ahora mismo, tío. Déjame que voy a seguir con mi misión. ¡Otro! Uy, lo siento, tío. ¡Qué bien mata, tío! Oye, está muy afilada esa, ¿eh? ¡Vuelve aquí! ¡Que voy a reventarte el cráneo! Ven aquí, tú. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! tan alegre pero cuáles son los patriotas extremistas vale entonces los extremistas en rojo acosan a la población los templarios los controlan pueden reconocerte y atacarte en cualquier punto de la ciudad vale perfecto ya hemos terminado no vea el café pero no creo que estamos empezando quiero que estamos empezando una siguiente misión vamos a seguirlo sigue sigue a belek tío que este hecho es más chulo tío madre mía tío corre no te aceleres demasiado el pulso vamos te estamos jugando la oreja del viejo sabe esto es lo que me da muy mola a mi tío métete adentro adentro nada tío a mover que siga nada tío si tú sigue tú sigue para arriba y ya tomas por culo tío porque eres un mendrugo era un mendrugo de verdad pero de verdad que que calamidad tío que calamidad tío con los controles es una calamidad tío y ya nos tiramos encima de los cultivos como no venga nadamos un poco venga hombre que no va a pasar nada tío si que es profundo tío vamos esto es el colmo no vemos así ver desde hace un año y dejas que se marche solo porque su nombre no estaba en un puñetero papel aún no es el momento demasiadas variables demasiados cabos sueltos y si volvemos a perderlo estará en notre dame mañana según los planes que hemos encontrado podrías haberme lo dicho antes jajaja ir ya estoy aquí venga vamos es que no sé si hemos empezado una segunda misión es que me ha parecido que sí vea la base de los asesinos ah esta es una tienda tiendas en las tiendas podrás restablecerte con herramientas munición y medicina las tiendas suelen encontrarse cerca de las ubicaciones de viaje rápido y en los clubs sociales se sincroniza atalayas para revelar más partes del mapa y encontrar más tiendas vale perfecto bueno y ahora que llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a Mirabó que no hará nada otros tres templarios muertos anoche no pareces tener buen concepto de él los templarios llevan matándose a los hijos y a los hijos desde el 89 se considera una guerra civil templaria ¿has visto a Brasel? ¿cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios? ¿no investigaba algo en la corte de los milagros? si, debió haber empezado a informar allí ¿está de enacuos? puede, no es propio de él retrasarse tanto ¿y eso es malo? uy y yo siguiendo y yo siguiendo por abajo messiah de la ser creía que la tregua era posible ya sabemos cómo acabó los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos Arpinó ha muerto extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edro ¿qué traman los templarios? si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua lo sabríamos quizá tenga razón la tregua era con el gran maestre de la ser el hombre lleva muerto dos años quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver ¿visteis a Siver? sé que estáis decidido a mantener la paz pero hacer pagar al asesino de messiah de la ser contaría para algo, ¿cierto? sí, así es pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia si quiere matar templarios que mate templarios le he enseñado lo que sé está listo muy bien asesino te encomiendo ir a Notre Dame de París donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver averiguarás sus secretos y una vez lo hagas le darás la paz según nuestros preceptos muy bien pues entonces nos quedamos con ah bueno pues mira pues es graduación sí, no hemos pasado de misión ¿vale? entonces vamos a continuar pero no tiene nada más que decirnos ¿vale? entonces lo vamos a dejar por aquí y dejaré el próximo día pues empezaremos vamos a aparecer en frente de la siguiente misión ¿vale? chicos, espero que os haya gustado y el próximo día más y mejor tal vez luego vamos a aparecer en frente de la siguiente misión vamos a aparecer en frente de la siguiente misión vamos a aparecer en frente de la siguiente misión vamos a aparecer en frente de la siguiente misión